qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a darles un pequeño recorrido aquí por el jardín ya casi llegamos a verano difícil de creer habíamos tenido una sequía muchas semanas no llovía y por lo general aquí llueve mucho entonces ayer finalmente cayó una muy buena llovida y no he cortado el sacate ni he tenido mucho tiempo de trabajar aquí afuera como dije todo está muy seco esas hierbas eran muy difíciles de sacar pero ahorita ya tengo que hacer la transición al verano entonces voy a tener que sacar la mayoría de las plantas y empezar a plantar cosas nuevas que van a estar creciendo durante el verano y algunas que se van a quedar hasta el otoño entonces antes de que quite todo voy a caminar un poquito y enseñarles y también quiero enseñarles aquí los no sé si había mencionado que tengo unas unas cabras y me andan ayudando a limpiar aquí y tienen un bebé las compramos y una venía cargada entonces tuvo un bebé también les voy a poner les voy a incluir una un pequeño videito al final de cuando nació para que lo vean súper pequeñitos muy bien acompáñenme bueno primero también quiero decirles que los las cachoritas han estado haciendo de las suyas se meten a jugar entre las plantas y algunas están aplastadas por ellas y otras por tanto viento que ha hecho y miren como les digo hay hierbas por donde quiera tengo muchísimo trabajo pero entre entre medio del trabajo hay que tomarse el tiempo de disfrutar verdad aún cuando estén las cosas desordenadas todas formas es muy bonito un poco silvestre todo se ve pero pero muy bonito disfruto cada no sé si alcanzan a ver creo que es una unas luciérnagas no esta no es una luciérnaga pero ya empiezan a venir las luciérnagas en las noches y bueno aquí había planeado yo cortarlas en las hierbas está este año y mantener las cortas pero no sé ya como que me da lástima creo que las voy a dejar florear otra vez me gusta ver las flores también bueno miren aquí tengo una una lavanda que plantea el año pasado y casi casi es blanca miren qué bonita apenas se tiene un colorcito cuando no está abierta se ve casi blanca ya que florea que imagino que va a tener un color púrpura y esta es una hortencia que suponía que debería ser algo árbol pero nunca le entrené entonces tiene flores blancas pero todavía no las forma aquí todas estas como se llaman amapolas californias que ya están por pues por terminar todas son voluntarias del año pasado todas estas plantas aquí son voluntarias tenía unas fresas de aquí el año pasado y regresaron solamente como 3 y lo demás son hierbas y voluntarias para acá pues también no tengo mucho más déjeme enseñarles este este ya que ya me gusta mucho el color mire yo creo este no es el lugar especial para él porque mire crece tanto que el viento lo no quiero todas y luego aquí tengo una lavanda toda aplastada entonces voy a tener que mover cosas pero ahorita voy a empezar a conectar flores y luego ya lo voy a poder todo hasta abajo y es muy fácil de moverlo del lugar igual tengo otras plantas es muy fácil de crecer la semilla entonces no no me importa mucho que si no sobrevive pero miren qué qué curioso como empieza blanco y luego se va poniendo rosa tonalidad también aquí tenemos las que todavía está floreando y me encanta ese aquí también no he plantado unas dalias que apenas están saliendo no hay mucho la lavanda se enfoca algo muy curioso que no sé yo creo por la sequía o no sé no estoy segura que la las flores de la banda no estaban no huelen casi como deberían de oler no sé por qué la verdad bueno nunca venimos por este lado de aquí que honestamente no tengo mucho no tengo mucho muchas plantas algunas hierbas me falta trabajar en esta área y esto es también voluntarios este té catnip y estos son boragos esto me parece yo creo que moragos aquí aquí el otro día está muy triste porque las las cachorritos se meten aquí a jugar a lo fresco de las plantas no se les gusta el aroma no sé pero me quebraron esta equinaceae y miren que ya había puesto en otro video de estas flores ya van de salida son no me acuerdo cómo se llaman estas yo creo que las planté este año no recuerdo la verdad haberlas plantado pero pero pues aquí están muy bonitas muy bonitas me encantan californias no californias, amapolas tampoco las planté todo esto se resembró y es lo que me encanta todos estos girasoles también se resembraron estos snapdragons aquí que pues ya están llegando al final también estos honestamente regresaron los plantea que el año pasado y no se volvieron a crecer yo no sabía que que podían ser perenes pero estos si fueron perenes y también las lechugas pues sí como dije todo esto prácticamente regresó solito y si me hace falta ya perdí la los pasajes no entremedio de de las camas aquí que tengo ya los perdí honestamente pero no hay problema miren el viento me tumbó este girasol aquí no hay problema voy a limpiarlo y voy a plantar todavía algunas cosas aquí y voy a poner más acolchado y todo y pues ya poco a poquito voy a poder pues recuperarlo y trabajar en este en esta otra área y seguir plantando lo que quiero aquí en esta en este jardín de alimentos que voy a así plantar vegetales entreverados y todo pero quiero que siempre haya flores y aromáticas que se que se resiembren prácticamente como un jardín establecido no no como el huerto que tenga que plantar todo nuevo cada año muy bien aquí es a mí mi amiguito agarramos el mal momento a la a la cabra donde está la cabra la oveja y el bebé que ha crecido bastante desafortunadamente vamos a tener que venderlo porque pues éste está mezclado no es de la raza que su mamá entonces obviamente ocupamos un macho que no esté que no sea pariente de las otras y como las otras es la mamá y sus dos hijas y una de las hijas es la que la que parió este bebé pero está cruzado entonces muy bonito muy simpático y todo pero pues no 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 sería de beneficio a nosotros entonces vamos a ver si podemos encontrarle otro otro hogar y aquí este árbol que se murió este año este invierno entonces está lleno de esa yedra venenosa y las chivas y las cabras no me confundo las ovejas y las cabras les encanta les encanta comer esa esa yedra venenosa entonces por eso las pongo a limpiar aquí también las rosas les encanta comérselas y este es un cerco eléctrico que movemos siempre donde queremos que vayan limpiando y de hecho hasta se me descompuso la podadora ni siquiera había podado mucho el zacate porque como dije como la sequía que tuvimos el zacate estaba prácticamente secándose pero ahorita ya va a empezar a crecer con esta lluvia y aquí voy moviendo las las ovejas y las cabras chivas como le decimos nosotros muy bien bueno de este lado de acá se nos escapó un pollito vamos moviendo los pollitos día con día de lugar también para que vayan limpiando el zacate y esos son pollitos que acaban de nacer hace unos meses aquí y ya después los vamos a pasar a pues al gallinero nos vamos a ir separando por por razas también toda esa área que tengo aquí aquí están las las dahlias pero van muy muy chiquitos todavía entonces tengo que deshiervar acá todo además los ajos los chíceros ya algunos ya ya se me están pasando y aquí también miren el desastre que perdí el control bueno no he perdido el control más bien o sea ahorita se ve así todo un desastre pero con el favor de dios voy a trabajar duro aquí y lo voy a regresar a poner en forma todo disculpen la pequeña interrupción lo que pasa es que estas cachorritas pues no la verdad que si nos están nos han matado bastante sabes y especialmente el pastor alemán estamos tratando de entrenar la que a veces se escapan los animales y que no ataquen no ahorita como que ya ya han mejorado pero de todas formas emocionen lo único que se los agarran del cuello entonces no nosotros anteriormente teníamos pastores alemanes y cada vez que se que se escapaban eran muy buenos ellos los atrapaban y simplemente ponían la boca a una pata arriba de ellos y no los lastimaban así nosotros ya podíamos ir a agarrarlos entonces aquí tenemos patos también todos esos patitos nacidos bueno excepto de esos que son patos enanos pero los demás también son nacidos aquí que incubamos nosotros en nuestros incubadores que todavía están llenos todavía están haciendo patitos y pollitos y el problema es que verdad ahorita te portas mal porque ella también las chivas y las ovejas cuando se han escapado a veces también también las muerde entonces pues solamente tiene siete meses no hay mucho pues que ayudarle a entrenarle y todo pero pues es difícil porque si tiene mucha energía de con mucho ocurre mucho más recio que todos nosotros obviamente también bueno aquí ya la manzanilla ya pasó también la voy a sacar toda para plantar tomates todavía tengo repollas allá qué más tengo aquí bueno mis mis rosas este salvia también ya fue yo ya pasó acá de este lado miren ya todo todo esto pues ya lo voy a empezar a sacar a los animales excepto obviamente los repollos que todavía no están listos y no sé la verdad sí si vayan a producir o no vamos a ver hemos comido mucho y todavía estos son muy prolíficos pero también quiero guardar semilla de este porque si me gustó esta variedad tengo que cosechar y y los betabelas también ya están listos y mira aquí los bebé el brócoli apenas va creciendo en una vista del desastre aquí todas las el terragón siempre le pasa eso crece además y se cae luego aquí tengo este feverfew que de plano en todos los lados aparece más o menos me gusta como se ve así medio lleno de cosas no pero así tengo que darle una limpiada aquí abajo y esta planta no sé qué es pero siempre sale aquí en el mismo lugar es una hierba no sé no pero me gusta como se ve ahí la dejo la dejo crecer yo pensé que la había perdido y ahorita como que está tratando de dejar esta es una no me acuerdo bueno en fin llegamos aquí a este otro bancal y aquí miren yo pensé que iba a perder esto las saqué mis clamatis cuando ya estaban por florear y las trasplante y no les gustó nada pero no se murió está muy mala condición pero ahí va luchando por bien por su vida este ni alcancé a comerlo probé un poquito pero no era este brocolini y de un día para otro se fue a flor y dije voy a cortar y luego se me pasó se me pasó simplemente entonces ahora voy a cortar la mayoría de si voy a dejar una planta para colectar las las la semilla y ya todo lo demás se lo voy a dar a los a los cerdos aquí también qué más tengo ni he checado este cómo van es que como dije yo si estuve regando estos pero no casi no tienen lo extraño que formaron mucho mucho foliaje pero no nada de raíz estos son tornips creo ya ni me acuerdo de tanta cosa no mire este sí está bueno yo creo pero estos son los nabos no son muy deliciosos que digamos no pero como tipo papa los puede uno cocinar o los revuelves con papas también o lo en sopas y así y también a los a los cerditos les encanta eso entonces no hay problema rábanos que se fueron a la semilla aquí al parecer tengo más chicha los que a colectar pero bueno creo que estos chicharos son de los que tienen que tienen que rellenar aquí está una verdad no estoy poniendo atención en la cámara espero que no los ande mareando mucho estos son los que se comen la las bolitas de adentro en vez del que de que todo el todo el chicharo completo como son aquellos grandes que están acá esos si se comen todo completo y bueno pues ya ya va empezando a rellenar entonces estos estos yo los enlato eso sí los puedes enlatar o bueno pues ensaladas también no para mis hijos también les encanta comerse los frescos a mí frescos no mucho me gustan así los como pero me gustan más cocinados que frescos muy bien ahorita como todavía hay luz voy a poner a trabajar en este jardín y lo vaya en el huerto y el vídeo del huerto lo haremos otro día yo tengo mucho que deshiervar y replantar también algunas cosas que no se dieron bien otros que ya van de salida y pues aquí hay mucho se puede ver el zacate que estaba poniéndose amarillento ahora tengo que definir todos en mi cuadro aquí y poner más acolchado muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado este pequeño recorrido y los dejo con unas imágenes del de la chivita cuando estaban haciendo gracias hasta la próxima resulta que compramos unas cabras tres y una de ellas nos dio una sorpresa acaba de parir este bebecito todavía no puedo ver qué es porque porque pues todavía está sucio la mamá no me deja no tiene mucha confianza no quiero molestarlos todavía no quiero ahora si ya encontró la comida muy bien parece un macho bastante saludable